hoy por qué decidió alejarse de la industria discográfica hace unos años, optando por manejar él mismo su carrera y tomar las decisiones sobre su música. La industria me da miedo hoy, por eso me hago a un lado. La industria no es de esos miedos que se llevan dentro, la industria es un miedo que está ahí, que tener dos caminos, una seguir temeroso u otra hacerte un lado y escoger el camino propio. Te da miedo que te digan esa canción no va. El cantante reconoció que tiene gustos excéntricos y uno de ellos fue no dejar que terceras personas le dijeran lo que tenía que hacer. Si me equivoco con cosas con las que yo estoy aferrado, me duele muchísimo menos. Yo te voy a decir una cosa, la más grande excentricidad que puedo darme a estas alturas, el lujo más grande, algunos se compran un Lamborghini, otros se compran aviones, yo hago lo que se me da la gana con mi trabajo, ese es mi lujo. Y me la paso increíble. Además, el cantautor reveló que México le trae grandes recuerdos y se arrepiente de no haberse dado la oportunidad de visitar a Gabriel García Márquez, quien era su vecino en una colonia al sur de la Ciudad de México. Nunca conocí a García Márquez y vivía muy cerca mío, porque nunca quise establecer el contacto, quizá por la misma admiración que yo le tenía. Él vivía en el Pedregalo, de Goberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, que era muy amiga de él, muy amiga mía. Este, me llamaba y me decía, salvaje, tenés que venir para acá, estamos con Gabito, vení para que lo conozcas. Y yo me negué porque quería dejar intacto al personaje. Para hoy, Ernesto Uitrón.